Es un hecho que el uso de las plantas medicinales es tan antiguo como el hombre, pero casi ya no se usan a causa de los medicamentos. Sin embargo, plantas como la equinacea están recuperando su popularidad, que incluso ha sido aprobada para uso medicinal por la Cotopris en México. Vamos a conocer en qué tipo de padecimientos se utilizan. La Cotopris en México Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Hugo. Hoy vamos a platicar de la equinacea, una poderosa planta medicinal para reforzar el sistema inmunitario. Esta información la traemos para ti gracias a nuestro patrocinador Botícate. La equinacea o flor cónica de la pradera cuenta con nueve especies diferentes y tres de ellas se usan con fines medicinales, utilizándose diferentes partes de la planta, aunque la raíz ha presentado mayores beneficios a la salud. Algunas investigaciones han demostrado que la equinacea aumenta la producción de interferón en el organismo, evitando de esta manera se propague una infección. Algunos otros casos han demostrado que esta planta activa los macrófagos que destruyen las células del cáncer cuando se toma después de los tratamientos. La equinacea actúa como antibiótico natural y se usa contra diferentes agentes infecciosos porque estimula diversas células del sistema inmunitario que son las que detienen, evitan y pueden acabar con las infecciones. Esta planta medicinal puede prevenir el resfriado y la gripe, dos de las enfermedades virales más comunes, sobre todo si se toma a los primeros síntomas, aunque también es útil si ya presentas dolor de cuerpo, congestión o fiebre. Al tomar la equinacea los síntomas son menos fuertes y ceden con mayor facilidad. Beneficia a los niños y niñas que presentan alergias, principalmente las estacionales, o a quienes se enferman de manera frecuente. También puede ser eficaz contra ciertos tipos de cáncer, principalmente en pacientes con sistemas inmunitarios debilitados por la radiación o la quimioterapia. Además, puede ser útil para malestares comunes como infección urinaria o de oído. A veces también se usa para tratar dolor e infección de garganta, bronquitis o para casos de sinusitis. La equinacea la podemos encontrar en diversas presentaciones, desde cápsulas y ampolletas bebibles hasta el polvo de la planta estandarizada. También suele venir mezclada con otras hierbas o con aminoácidos como la serina para reforzar su acción terapéutica. La dosis adecuada debe revisarse en la etiqueta porque dependerá de cada presentación. No se sugiere usarla por más de dos meses, a menos que descanses una semana y vuelvas a tomarla para aprovechar al máximo su eficacia. Bien, te dejamos en el blog una infografía de nuestro barrio medicinal equinacea. Recuerda que la equinacea es una de las 18 plantas aprobadas para su uso medicinal por la cofepris en México. Me despido, mi nombre es Víctor Hugo, nos vemos en el próximo programa. Chao. Gracias. 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 Gracias.